El milagro de un latido más Respirando en cada palpitar Las miradas se detienen sin explicación El secreto está en el ritmo y vive en todo tu ser La magia del ritmo siente su vibrar Ve su poder de sensaciones en todo lo que ves La fuerza es la magia del ritmo La magia del ser A lo lejos se la puede ver bailar Suave instinto de un hechizo más Y se rinde al misterio sin poder frenar Es el ritmo que recorre Reba y verá su intensidad La magia del ritmo siente su vibrar Ve su poder de sensaciones en todo lo que ves La fuerza es la magia del ritmo La magia del ser La magia del ritmo siente su vibrar Ve su poder de sensaciones en todo lo que ves La fuerza es la magia del ritmo La magia del ser El milagro de un latido más El milagro de un latido más Respirando en todo lo que ves Respirando en cada palpitar Las distancias se conectan con la exaltación El secreto está en el ritmo Ve su inmensidad La magia del ritmo siente su vibrar Ve su poder de sensaciones en todo lo que ves La fuerza es la magia del ritmo La magia del ser La magia del ritmo siente su vibrar Ve su poder de sensaciones en todo lo que ves La fuerza es la magia del ritmo La magia del ser La magia del ritmo siente su vibrar Ve su poder de sensaciones en todo lo que ves La fuerza es la magia del ritmo La magia del ser La magia del ritmo siente su vibrar La magia del ser La magia del ritmo siente su vibrar La magia del ritmo siente su vibrar La magia del ritmo siente su vibrar La magia del ritmo siente su vibrar